Música Vamos a aclarar todas estas zonas de tu cabello y vamos a darle diferentes reflejos para que cuando tengas un look peinado se vea con volumen, pero volumen natural y como medio tornasol Música Vamos a emocionar un poco para que haya el parecimiento de la aclaración Música El proceso que hicimos en general fue aclarar tu cabello porque teníamos zonas bastante oscuras, emparejamos la base de color y luego hicimos ese efecto maravilloso de los tonos rosas Música 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 Me encanta el cambio, es un cambio muy profundo pero me encanta hasta el dominado, es algo bien cool, algo bien a la moda Realmente el escos es un himno No lo hubiéramos podido lograr No, no, el trato del pelo, o sea, todo, la verdad es muy buena opción es una cosa buena, toda la gente de vela y sobre todo el producto, ¿no? Muy bien, ok, gracias, disfrútalo Feliz, feliz, gracias Música